Muy buenos días a todos. Desde la Asociación de Amigos del Museo Provincial Emilio Caraja de la Ciudad de Córdoba, queremos agradecerles a todos la participación en este encuentro del ciclo Charlas con Artistas en Vivo 2021, que tenemos el enorme placer de con María Orensals desde París. Este año, además de las charlas con artistas, que vamos a tener entre 5 y 6, también vamos a tener un mes dedicado a la historia del arte, que va a ser el mes de julio, un mes a recorrer la arquitectura de Córdoba, que va a ser el mes de agosto, y ojalá podamos terminar en diciembre con el premio de fotografía, que ya es una revisión en nuestra asociación. También queremos agradecer por el apoyo que nos brinda la Agencia Córdoba Cultura, la persona de su presidente, la señora Nora Vedano, al Museo Provincial Emilio Caraja, su director Jorge Torres, y a la Comisión de Amigos del Museo por todo el trabajo realizado para estas charlas, especialmente hoy a Lucía Martínez Javier, que está a cargo de toda la producción de esta charla, y a Tere, que es quien comanda este equipo que organiza las mismas. María Oren Sanz. Nació en Mar del Plata, estudió en el taller de Emilio Petoruti y Antonio Segui. Entre 1972 y 1975 se estableció en Milán. En la actualidad comparte su residencia entre Buenos Aires y París. Comenzó a exponer en 1963 en Buenos Aires. Participó en importantes muestras colectivas como Nuevas Técnicas, Nuevos Materiales, en el Museo Nacional de Bellas Artes. En 1971 integró la exposición Arte de Sistema, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que fue la mayor exhibición internacional de arte conceptual realizada en el país. Desde los años 70 expuso en Milán, en París, y en diversas ciudades de Alemania, Bélgica, Inglaterra, Venezuela, España, Colombia, por solo citar algunas. Sus obras varían en materiales, pero siempre hay una línea de pensamiento. Sus obras se encuentran en distintos lugares de Europa, por ejemplo en el Centro Compidú, en el Fondo Nacional del Arte Contemporáneo, en París, en la Biblioteca Nacional de París, en la Fundación Camille, también en París, la School Gallery de Oliver Kleistin, también en París, en la Casa del Libro, la Imagen y el Sonido, en la Ville de Bilba, en Francia, en el Centro de Documentación del Arte Actual, en Barcelona, España, en el Museo de Bremen, en Alemania, en el Centro de las Artes, en Badús, en Lichtenstein, en el Museo Latinoamericano de Martinique. En la Argentina, en el Fondo Nacional de las Artes, en Buenos Aires, en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo de Arte Moderno, en la colección Banco Velox, en el CAIC, en el Centro de Arte Contemporáneo de Rosario, en el Centro de Multimedia Internacional de San Pablo. Su obra es representada por la alegría de Rubén Sácar en Buenos Aires, Sicarby, en Houston, y Von Hartz, en Miami. Entre los premios y distinciones que podemos citar, en el 2020, el Premio de Honor Prix Award para las Artistas Mujeres, en Francia. En el 2019, el Premio Caballero de la Orden de las Artes y las Letras, en París. En el 2018, el Premio Nacional de la Trayectoria Artística del Ministerio de Cultura de la Nación, en Buenos Aires, Argentina. Y en 1963, el Premio Pío Colibadino del Salón Nacional de Buenos Aires. Teresa Malú, es cordobesa, arquitecta, egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, y artista visual con estudios cursados en la Escuela de Arte de la Universidad Nacional de Córdoba entre los años 2004 a 2010. Durante ocho años vivió y trabajó en la ciudad de Maputo, capital de Mozambique, país de África Austral, en donde trabajó vinculada a programas de construcción financiados por Naciones Unidas y por los países nórdicos. Actualmente reside en Córdoba. Desde el año 2009 hasta el presente, se dedica solo a la producción de obras de arte visual. A mediados del 2013, ingresa como miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Amigos del Museo Emilio Calasco. Desde el año 2016, coordina su comisión de visitas a talleres de arte. Bueno, con enorme placer, los dejo ahora con Teresa y Marín para esta lindísima charla que disfrutaremos hoy. Bueno, un placer realmente hacer esta entrevista a Marí para que pueda hacer esto. Bueno, quisiera empezar la charla con una brevísima anécdota de algo que pasó ayer, a la tarde. Cuando le mandé a Marí el link de este Zoom, le dije, nos vemos mañana, Marí, con el Atlántico de por medio. Y su respuesta fue, qué época interesante. Hay mucho tema para reflexionar. Y yo pensé, Marí Orensanz es Marí Orensanz hasta en el más breve chat de WhatsApp. Así que bueno, me pareció muy interesante realmente. Marí, yo comenzaría esta charla preguntándote, como hacemos siempre, ¿cómo descubriste tu vocación artística? ¿Qué fue el destello, digamos, lo que así? Lo que me dio el empuje a buscar esta como expresión. Muchas gracias, José, por su presentación. Muchas gracias, Teresa, por la intervención. Ahora, en 1953, con mi familia, hicimos un viaje. Voy a ir contando un poco cómo fue la trayectoria, porque es larga. En el 53, hicimos un viaje con mi padre, mi madre, mis hermanos por Europa. Recorrimos toda Europa y mi padre nos llevaba a cuanto museo, iglesia, había para que viéramos la forma de expresarse de otra forma. yo pensaba estudiar abogacía. Había estudiado una materia, pero después de este viaje pensé que también se podía uno comunicar y transformar las cosas a través del arte. Allí, cuando volví a Buenos Aires, me contacté con el taller de Petoruti, que estaba Mónica y Alejandro porque Petoruti ya estaba viviendo en París, pero venía de vez en cuando y en ese taller aprendimos las técnicas, ¿no? Las técnicas que nos enseñaba Petoruti. Indudablemente es como cinco años estuve. Era muy agradable porque uno va dirigido, va de la mano, de los maestros, después cuando tengo trasón es otra cosa. Entonces, ahí saliendo del taller me alquilé un lugar para trabajar pero no sabía si iba para qué lado iba. Hacía lindos Petorutitos pero nada más. lo encontré a Antonio y Antonio me dijo tengo un taller y digo bueno, ¿podría ir? Y dice sí, yo lo único que te puedo enseñar son técnicas. Bueno, pero son técnicas dentro de otra visión. Antonio muy muy bueno con todas las técnicas. Indudablemente que después de uno y de otro con Antonio estuve más o menos dos años en la calle Cangallo Forte le había dejado un taller y ahí nosotros estudiábamos. Pero indudablemente que tuve que dejar de lado los maestros para expresarme. Cuando a mí me preguntan los jóvenes ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y yo digo para encontrar su camino y yo digo para nutrirse y ver en el exterior para expresarse ver el interior de uno mismo. Yo creo que más o menos esto te doy la idea de cómo empezó mi camino. Después dejé totalmente de lado todo pero me sirvieron las técnicas porque la de Petoruti por ejemplo los soles abajo de los soles él ponía negro porque al poner el ocre vibraba más que no es lo mismo al mezclar los azules no los mezclaba con blanco los mezclaba con azul y blanco aparte se me cayó todo azul y blanco y entonces con eso mezclaba el azul y para mí eso también me sirvió cuando yo hacia los negros agarraba y ponía para el negro ponía el blanco y para los los blancos ponía el negro y la vibración es totalmente distinta Petoruti decía que para saber bailar había que saber poner los pies y después para saber pintar había que saber cuantas técnicas había eso me sirvió muchísimo ahora tu comienzo de tu carrera en la Argentina bueno tus referentes evidentemente son Petoruti seguí en algún momento leí que también Lucio Fontana había ejercido alguna influencia sobre vos pero me interesa una pregunta hay un punto de partida de la marí contestataria de la artista contestataria de los 60 hay alguna muestra que larga la chispa bueno ahora te cuento con mi marido volvíamos de Brasil y en la ruta vimos montón de gente que hacía señas y dijimos uy accidente no era accidente nos paramos y era el pueblo de la gallareta en Santa Fe que le iban a desviar los trenes al desviar los trenes ellos perdían su fuente de trabajo porque ellos arreglaban los trenes y entonces dice hay algo por nosotros por favor en Buenos Aires era el mes de enero yo llegué a Buenos Aires y indudablemente para mí era una responsabilidad poder pasar este mensaje y entonces hablé no había nadie en Buenos Aires en enero pero conseguí a John Riviere que trabajaba creo para la revista Noticias y ahí él sacó una pequeña nota diciendo que el pueblo iba a morirse porque los desviaban los trenes me voy a Santa Clara del Mar y ahí me llaman de Mar del Plata para hacer una exposición de mujeres con Mercedes Estévez las dos somos marplatenses entonces dije bueno mire yo no tengo nada que ver con política no estoy asociada a ningún partido a mí me pasó esto y para mí hacer un hombre aplastando al otro pero darle una información para mí es lo mismo llegamos a la galería sacamos todo y pusimos este yo hice carteles que decían el pueblo La Gallareta lucha por su única fuente de trabajo y Mercedes puso bolsas de cemento y de arena que era la transformación también que estaba sufriendo Mar del Plata que había una gran destrucción de las tasas haciendo edificios horizontales el día del Bernissage vinieron un montón de gente vino un señor que no sé ni quién era me dijo Marín yo puedo hacer algo por el pueblo genial es lo que me interesa y otros vinieron y dijeron pero usted está loca era 69 1969 con ganía ¿cómo hacen esto? van a tener problemas bueno yo ni idea de que podría causar un problema pasar una información pero en esa época hasta Caperucita Roja estaba prohibida llegando al día siguiente me llaman por teléfono de la galería diciendo Marí se cierra la galería pero un día nos llamaron de Buenos Aires y dijeron clausura en el rato y como excusa dijeron que como nosotros éramos mujeres creíamos creían que íbamos a exponer flores no en la cabeza yo casi me muero del shock ¿no? porque me dio conciencia de algo que no tenía yo ya estaba al año siguiente estaba en Francia y me invitó Levinas a hacer una exposición ahí expuse entonces flores todas venenosas que decían atención que se desarrollan en la sombra estaba escrito el nombre de la flor en latín y las reflexiones mías en francés el día del barniz el día de la inauguración vino vinieron dos personajes ahí rarísimos que Levinas me dijo pero esto son de la policía vieron las flores me vieron a mí se fueron por suerte no pasó nada pero eso me da la idea de que cuando uno dice las cosas con la palabra tiene un bastante tiene mucha influencia es decir es directo es eso lo que está diciendo y cuando lo decís de manera subrayendo de manera que no se entienda bien puede pasar pero bueno ahí está eso fue indudablemente para mí muy importante muy importante porque no solo eso cuando yo me había sacado una beca la beca ¿cómo se llamaba? bueno no importa el asunto está que iba a Roma y en Roma expuse y cuando expuse un coleccionista que compró una obra mía y pero cuando sentí yo esto me llamaba Marie en el mi DNI me llamó Marie con el latino y acento y eso en italiano puede ser tanto un hombre como una mujer el coleccionista compró un cuadro mío pero cuando se enteró que era una mujer lo devolvió yo digo yo digo no puedo creer y entonces ahí me puse la E que es el mismo sonido en francés que Marie en español con acento para que no haya ninguna confusión porque yo ese tipo de 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 accidente no lo quería tener nunca más soy Marie mujer si les gusta y si no yo sigo yo sigo adelante es decir esas fueron indudablemente cosas que hicieron toda la reflexión a que después me pusieran la cara limitada limitada por ser mujer por ser artista y bueno un poco así pero yo siempre adelante siempre positiva nunca me dejé poner de lado mi marido en algún momento me dijo Marie que 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 lo que pasa con esto yo digo por ahí podrías presentarte vos con mi obra con mi obra pero no estás loca seguís luchando y entonces ahí seguimos para adelante porque muchas mujeres perdón como Sofía Tower también estaban escondidas escondidas porque nadie las sostenía hasta que después resurgió y Sofía hizo obra tan importante como la de su marido perdón ahora de ahí saltaste algo sumamente importante no hay en la historia del arte muchos casos de mujeres que hagan artistas que hagan manifiestos vos hiciste dos manifiestos manifiestos que me parece de alguna manera marcaron toda tu vida artística creo que Eros fue el primero ¿verdad? Eros 12 Eros 12 porque 12 es un número que yo siempre utilizo 12 son las horas 12 son los años y le hago muchos significados con el número 12 esta exposición que la galería se llamaba Eros me invitó Lea Vergine Lea Vergine era una crítica napolitana súper interesante que hizo el primer libro de mujeres artistas se llamaba La otra mitad de la vanguardia y ella creo que artistas hasta el año 50 ella también era una rebelde y me invitó Lea y Pierre Estaní a hacer una exposición que esa duraba un día había que hacer una exposición de un día entonces yo ahí hice el manifiesto del Eros en el 74 donde puse diferentes pensamientos fue la primera vez ahí que utilicé el pensar es un hecho revolucionario en italiano después seguía la acción la consecuencia del pensamiento y arriba decía esta hoja podés tomarla y llevártela a tu casa es decir que había cosas prohibidas entrabas en la galería descolgabas algo que estaba en la pared lo enrollabas no pagabas nada y te ibas es decir la acción de la gente con respecto a la obra para mí era interesante antes de comenzar el el vernizaje vino una señora grande y me dijo ay me puedo llevar uno porque yo más tarde no puedo venir por supuesto le dije vos me sal me salvaste el día y vos me salvaste la exposición entonces para mí fue muy interesante ese manifiesto Eros después y además cuando hubo el concurso para pensar en su hecho revolucionario en el parque de la memoria que había un jurado muy amplio Paul Erkenhoff el brasileño lo encontré y me dijo maravillosa entonces yo yo no sabía que iba a pasar pero ahí Enyo Yomi me dijo mira María mejor que mandes que des información de cómo de cómo pensaste el pensar es un hecho revolucionario porque creen que no lo hiciste vos yo ahí mandé mandé toda la documentación el pensar en italiano todas las distintas formas que yo lo había hecho para que no tenía por qué justificarme pero tenía que demostrar que eso lo había pensado yo ¿por qué? ¿por qué no? ¿por qué no? entonces le agradecí a Enyo que me dijo entre justas me llamaría mejor que mandes decirse muchas gracias era un gran amigo un gran pensador y él sostenía también mi trabajo bueno eso fue un poco y después yo hice el otro manifiesto que es el fragmentismo porque la gente perdón no no te quería decir sí no mi pregunta perdón porque para seguir con el primer manifiesto vos eras consciente que ese manifiesto iba a marcar toda tu vida de producción artística hasta hoy en ese momento con esas doce frases esos doce postulados contestatarios muy con el espíritu del mayo francés ¿tenías alguna conciencia alguna percepción de lo que iba a pasar después? nunca nunca tuve conciencia es decir que para mí mi trabajo era en mi taller el pensar el hacer yo escribo siempre escribo en cualquier lado escribo en sobres en cualquier papel acompaña mi trabajo material digamos con escritos en cualquier lado y entonces dije ¿por qué no voy a explicar qué es lo que estoy haciendo? porque había gente que con el segundo manifiesto transmitimos con el marmo no entendía qué pasaban primero era un marmo roto después había símbolos entonces para mí explicar me parecía lo menos que podía hacer aunque había que al final yo pongo no son las cosas que yo digo sino las cosas que ustedes sienten con respecto a mi trabajo pero no no es consciente es el inconsciente totalmente inconsciente bueno acá tenemos en pantalla el segundo una parte digamos del segundo manifiesto a la parte que está en castellano que me parece que también es parte muy importante de tu vida artística del concepto del fragmento como parte de un todo claro porque yo pienso que somos como una cadena viene algo de este lado pasa por mí yo agrego algo y lo paso a otro es decir y además creo que somos somos un fragmento de un todo fragmentos de pasado y fragmentos de futuro es decir y además el hecho de en el 78 hice ese manifiesto porque yo hacía como dije antes hacía las exposiciones y la gente a veces necesitaba tener alguna explicación de por qué yo hacía eso bueno así fue así fue bueno el que tenemos después bueno acá está esta muestra creo que fue muy importante porque fue dedicada a todas las mujeres latinoamericanas como dice ahí radicales contestatarias participó también Marta Minujín y Ligia Clark no sé si tenés recuerdos especiales de esta muestra la muestra si son diferentes museos en el Hammer en el este empezó en el Hammer después creo que pasó en Nueva York al final terminó en Sao Pablo pero era era súper importante el Fajardo Gil fue la la teórica que me contactó para presentar obras ahí presenté el pensar es un hecho revolucionario que aparte de tenerlo en grande yo también lo tenía en este en papel la frase escrita y había una forma de determinar esa 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 fórmula porque yo hacía como pequeños ladrillos que se construían y se desconstruían es decir que las mujeres radicales no fui a ninguna de las exposiciones sé que fue súper interesante porque se presentaban todas a mí si me preguntan por ejemplo vos sos feminista y yo le digo bueno si es si es estar a favor de la justicia si soy feminista pero tampoco es el lo que me empuja es el hecho de crear yo creo yo creo que es importante como dije antes nutrirse para para dar algo para dar a través de nuestro de nuestro trabajo dar pensamientos a través de la escultura son pensamientos que yo dejo creo que eso más o menos responde a lo que vos querías ahora en algún momento escuché que vos agradecés a la vida haber tenido un marido feminista sobre todo que yo viví una gran historia de amor con mi marido y mis tres hijas y eso implica que había apoyo nos reíamos mucho él me ayudaba con los mármoles porque era grandote entonces los mármoles eran pesados porque cuando íbamos a Carrara a buscar los mármoles ahí parecía todo chico pero después cuando llegaba al taller era impresionante los tamaños que traían una vez traje uno tan grande que lo pinté adentro de la camioneta porque no no entraba en el taller y este el el hecho de yo creo que todo camino el hecho de tener alguien que te respalde alguien que crea en vos es es agradable en Roma por ejemplo que vivíamos en un lugar así de chiquitito el este a la mañana Patrick Patrick lo llevaba a las chicas al colegio yo tengo tres hijas mujeres y el este y yo aprovechaba dejaba como estaba aprovechaba para hacer mi trabajo cuando volvían sacaba todo y aquí ni visto ni conocido es decir que nunca en mi relación de hogar de madre nunca me impuse no hagas nada que estoy trabajando no eso no va con mi personalidad y bueno contanos Marit que descubriste en el mármol porque el mármol es un material que normalmente los escultores usan como materia prima para ser esculpida justamente y daría la impresión de que vos la tomaste como soporte como soporte para intervenirlo con dibujos muy sutiles una contraposición entre el lápiz y el material piedra que hay ahí detrás de todo eso detrás de todo eso está que en Milano yo estaba dibujada y me molestaba el hecho de que fuera una hoja que delimitaba el dibujo entonces rompía a veces las hojas los dibujos pero el hecho de romper tampoco es algo que vaya dentro de mi espíritu entonces eso nunca lo mostré lo giré y fuimos con mi marido a Carrara y ahí descubrí el mármol que ya estaba roto que ya había tenido una vida anterior que comenzaba una nueva vida conmigo entonces los traje y los intervino así con pequeños dibujos gran placer porque el mármol te habla es más el mármol a veces cuando estaba roto encontrás porque a medida que el tiempo pasa el agua se convierte en cristal que está adentro del mármol entonces yo cuando vi esos cristales adentro digo indudablemente que lo que vemos no es solo lo que vemos es lo que ha vivido y eso lo aplico también a las personas lo que yo veo de ustedes no es lo que yo veo es lo que ustedes todos han vivido todos es decir la riqueza interior es para mí fundamental y es eso lo que me transmite después bueno vinimos la primera exposición acá en París de mármol fue un salón el salón grandes y jóvenes de hoy que no sabía nadie me había dicho nada yo acá empecé desde cero es decir mandé ese mármol y lo aceptaron y una cosa para mí muy agradable fue que los artistas sobre todo orientales se conectaron conmigo se conectaron porque supieron ver supieron leer en los símbolos eso fue interesante ahora Marí son enigmáticos estos dibujos encima de la piedra es como obligan a acercarse a intentar interpretar o leer descifrar que hay ahí adentro como decía Giro Dorfes dijo que había una polisemia de mi trabajo que en mi trabajo era polisémico es decir que tiene diferentes significados eso explica que los símbolos que yo utilizo también tienen hay otras interpretaciones por ejemplo yo tenía una amiga tengo una amiga china que muy interesante las cosas que hacía y entonces viene un día a casa y viene los mármores y me dice María estás usando el Iquín y yo digo no es letra Z pensando yo no sabía que era no sabía que era el Iquín porque creí que me decía de la forma que usaba yo trabajo y dice no María el libro de la sabiduría china ay no no sé por eso yo digo que yo soy receptora recibo y ingiero y paso es decir ahí le compré el libro y si estaban cosas que yo sentía estaban dentro de los símbolos del Iquín así que me pareció interesante y por eso digo que no es solo lo que yo pongo porque lo llevo al taller y entonces en el taller yo creo que es el milagro que sucede con los artistas que quieren expresar algo ahí en la soledad del taller pero escuchando el ruido al lado de la vida de mi familia trabajaba y pasaban cosas que a veces a mí me sorprendían no sé es una cosa así misterios digamos misterios de transformación misterios de la creatividad porque además me llama mucho la atención a mí personalmente he visto varias obras varias fotos de tu taller donde aparente haber un gran desorden y yo digo bueno debe ser un orden propio porque de ese desorden salen cosas tan perfectas tan pulidas es decir yo necesito tener todo el material para poder en el momento que yo entro y estoy ahí poder agarrar y ver qué es lo que voy a hacer entonces para saber qué es lo que voy a hacer que no lo sé tomo los si es el mármol bueno tomo un mármol si es el papel tomo el papel después es decir es un desorden soy yo soy desordenada no yo soy no soy ordenada pero soy cómo se puede decir en el desorden ordenada ni mi desorden es decir que todo esto que ven que es un realmente es un basá es para tener la libertad de poder elegir y de poder trabajar sin tener que ir uy tengo que buscar esto tengo que buscar lo otro no ahí agarro y trabajo es este es un desorden aparente claro es un orden propio digamos claro sí pero es así pero también me pasa con todas las cosas mis roperos son un desastre una vez mi hermana mi biblioteca también mi hermana vino a París y me dijo yo digo ya que viene voy a arreglar la biblioteca entonces arreglé y cuando llega me dice Marí ya que estoy te voy a arreglar la biblioteca nunca se dio cuenta no es que yo no tengo el arte de ordenador bueno bueno otro trabajo estamos viendo acá en la pantalla otros trabajos tuyos más chiquitos otros broches de de mármol también libros también hice de mármol sí los he pasado ahora los podemos volver atrás no los libros de mármol estuvieron expuestos también en el Pompidú y también en Milurbán que José habló hay un libro que pertenece a la colección era interesante para mí tomar esos fragmentos fragmentos de páginas encontradas fragmentos de páginas encontradas y ahí hacía todo un trabajo con las líneas que me indicaba las páginas encontradas y con lo que yo trataba de aportar sí eso fue eso fue una gran satisfacción para mí que los compraran los de la vida urbana bueno de acá pasaríamos a una muestra retrospectiva que hiciste en el Museo Caraja que entiendo fue en el marco de otras retrospectivas ¿no? en el país esto es el Museo Caraja lo que estamos viendo en pantalla 2008 muy muy buena para mí cómo se expusieron las cosas se puso video la gente una maravilla yo me así que acepto la nueva visita es decir para mí fue súper súper interesante que yo no conocía ese museo y fue ahí también hicieron impresiones de la de la la hoja de leros que la gente se les podía llevar eso siempre trato siempre de hacerlo para dar algo dar algo aparte de lo que uno cree que da para el material esta obra es una obra de sitio específico ¿verdad? la obra que se hizo en el foyer del museo ¿para quién doblan las campanas? eso bueno yo pienso ¿no? entonces digo realmente hay cosas justas y hay cosas injustas entonces como para quién dobla no por quién como es el verdadero dicho sino para quién la idea mía era para quién son los honores para quién son los aplausos y en los badatos de cada campana había respuestas distintas por ejemplo ¿para quién son los honores? para los que crean ¿de acuerdo? para los que venden más o menos para los que adulan menos que menos y hay es decir hay diferentes diferentes respuestas porque en el mundo hay diferentes cosas que pasan y entonces yo con eso que las campanas me parecen en opalina me parece un material muy muy sutil con un bagajo hecho en inox con la atravesada la respuesta este eso se presentó primero en el museo de bellas artes en Buenos Aires cuando estaba Blusberg Blusberg alguien que es muy discutido pero que hizo un montón montón por los argentinos por el país por el arte nos llevó a todos lados mostraba un montón de cosas pero indudablemente muy discutido yo chapó bueno vamos a pasar ahora a una obra emblemática tuya de la cual contaste algo ya es esta maravilla que está en en el parque de la memoria sí el pensar en el cual no es solamente la frase lo que nos interpela sino el esfuerzo que tenemos que hacer para leerla para descubrir qué hay detrás de la frase no debe ser ingenuo eso no no yo corté de forma además está en dos pedazos está fragmentada es decir corté en dos el material y tenés que hacer un esfuerzo para leerla y eso te implica entrar en esos huecos que hay porque la frase está en el vacío es decir no está sobre la materia está más allá de la materia porque yo creo que la gente nosotros los otros el piensan hacen intervienen y me interesaba que eso se diera de esa forma cosa que esta obra yo digo ya no me pertenece porque pertenece a la gente que va y lo ve porque me han pedido también de Australia de lugares que no podía creer que pedían permiso para publicar es decir que va más allá de la escultura va más allá de lo que yo hice si me causó además cuando fue el concurso hablo de los caminos de los caminos que llevan a hacer tantas cosas a mí no me había avisado nadie de que había un concurso para hacer esto nadie entonces pero recibí una carta de Suecia y yo en Suecia no busco a nadie una carta mandándome el todo los el formulario para participar y participé y salí y lo hicieron es decir que fue una lucha y una cosa que te da una gran satisfacción por eso digo que ya no me pertenece a mí pertenece a todos y comenzó allá por los 70 además claro lo más maravilloso el recorrido del tiempo bueno y acá esto me parece muy interesante es una fotografía del taller que te hace las obras entiendo que en Buenos Aires perdón no sé si ves la imagen Marí del taller que te hace las obras que está haciendo justamente la obra pensar es un hecho revolucionario no sé si alcanzás a ver la pantalla sí sí perdón en Buenos Aires está Dante Martínez ingeniero resensible al trabajo que él es el que realizó es el que realiza todas mis obras cuando van para el exterior porque cuando hago las chiquititas las hago acá en París Dante no tiene material para hacer hacerlos por ejemplo tan chiquitito esto para hacer las letras pero ellos me hicieron esa me hicieron igualdad que es el compás que ves ahí atrás que está en madera acá y que está en la en la Universidad San Martín el compás por ejemplo el compás a mí lo que me lo encontré chiquitito así y digo esto es una maravilla el compás si vos girás hace el círculo del mundo una utopía ¿no? pero el círculo ese si mirás para arriba y dice igualdad es lo que deseamos pero en realidad no sé si es lo que lo que pasa más bien dudo pero este el taller de Dante es una maravilla hace trabajo para varios artistas hizo también Invisible que es un ojo de cerradura que arriba dice invisible en general por un ojo un ojo de cerradura podemos mirar pero a la vez dice invisible y visible nosotros si lo atravesamos podemos ser las llaves de ese ojo de cerradura no sé si lo tienen si a ver lo estoy buscando acá está en Miami en Miami sí claro sí antes en Ruth Benzakar acá está en Ruth Benzakar claro también eso me este esa obra también ahí está claro me produjo gran placer porque también la gente intervenía atravesaba la obra miraba para arriba veía el invisible invisible y a la vez visible es la es la reflexión que me interesa en los trabajos no ahí está claro desde Ruth bueno ahí fue ahora vos te definís como una artista nómade vos sos consciente de que también tu obra es nómade ojalá que fueran muy muy nómade nómade porque sí porque voy de un lado a otro no cuando llego a un lugar trato de ver qué es lo que hay no me impongo para nada veo los museos veo los otros artistas veo los que trabajan y después si hay contactos bueno mejor buenísimo como en Venezuela como en Colombia como en Alemania es decir todas esas esos viajes te enriquecen te enriquecen un montón porque son los ustedes los otros que me enriquecen para mí es súper importante yo siento la gente y trato ¿cómo es el proceso de producción de esa obra que a lo mejor surge en París se produce en Buenos Aires y termina en no sé compraba por Pérez en Miami sí ¿cómo es el derrotero de todo eso? mira este Florencia Batitti y Diana Weffer me invitaron a exponer para para Miami que había una semana no sé de cultura al aire libre entonces yo quería exponer Invisible ahí fue Dante la hizo la llevó Dante realmente es un personaje ideal para trabajar la llevó a Miami ahí la dio Jorge Pérez y la compró por suerte quedó en Miami eso quedó él tiene ahora Pérez tiene un lugar aparte que está el museo que se llama como él él tiene un lugar donde expone artista y ahí creo que no sé si ahí o en una casa que va a comprar no sé bien pero la tiene la tiene Pérez y adorable su mujer también que cuando estuvieron en Buenos Aires yo en Buenos Aires tengo un lugar re chiquito donde acumulo las obras porque no como no voy voy todo el tiempo los tengo en ese departamentito que tiene 50 metros y él vino con su mujer a ver y yo digo ay que desastre porque en general son grandes talleres los de los artistas con corrida de de telas de un lado para otro el mío era como el taller que vieron antes super acumulado de todas cosas pero tuvimos un contacto especial no muy muy agradable se pasó se pasa más allá de lo que uno ve es decir pasó más allá de lo que soy yo y la obra transmitió y entonces él ya después me premió para el ambiente condición a la gente en en este Puerto Madero gran satisfacción un personaje también fuera de serie el que era un personaje fuera de serie era Lucho Fontana Lucho Fontana es súper súper sencillo Lucho Fontana hizo una exposición en París en los años de 75 de 78 y él en la galería Iris y había puesto los huevos y entonces fuimos todos los argentinos a apoyarlo a Lucio y después Iris le dijo la doña de la galería le dijo vení vamos a comer con los coleccionistas y Lucho le dijo no no yo me voy con todos estos jóvenes que éramos nosotros los voy a llevar a La Coupole La Coupole es un restaurante en París en el en la Rimeo Parnasse en la Rimeo Parnasse que este que va en general mucha gente y nos llevó a todos y dejó de lado a los coleccionistas todos y a cada uno de nosotros nos preguntaba qué era lo que hacíamos se interesaba por el otro un personaje especial y su obra lo demuestra si claro bueno acá tenemos esta creo que está en la isla del tigre ¿verdad? tenemos el poder de elegir otra de tus frases emblemáticas y bueno esta mato ahí me había comprado una chica chapa y después se agarró y dijo la quiero hacer en grande y ahí también la hizo Dante Martínez y la llevaron y la pusieron y bueno y ahí también pasan cosas pasan cosas no, acá está el dato chismoso de la obra la revista Caras publica que Willy Smith visita la isla del descanso fotografiada con tu obra el dato hola digamos de la charla muy agradable muy agradable porque un personaje como él que se sienta que se sienta tocado no sé cómo decir por la obra para mí bueno va más allá del personaje actor sino de su persona sabemos que trabaja por la igualdad sí sí, claro hay otra obra esta obra entiendo que está en el Museo Nacional de Villas Artes de Neuquén ¿puede ser? ¿de cuál? Libertad Libertad está en Neuquén sí ahí también libertad es una semiesfera porque la idea mía es que la libertad en mitad del mundo está libre y mitad del mundo está encarcelada está cerrada hay que luchar para que esto salga y ahí también el material si querés te digo es curten el curten es un material que se oxida hasta cierto punto y después allí queda es por eso que es interesante Richard Serra hizo todas unas especies de láminas usaba el chichida o si también usaba el curten un material muy interesante para trabajar en el exterior sí sí y hay otra obra que me parece interesante que nos expliques un poco bueno esta está en Buenos Aires o estuvo en Buenos Aires no sé si sigue todavía se hizo para la vida en el sur más allá del tiempo genial en la plaza Rubén Darío no ahora está en la plaza Ciber y es que queda permanente más allá del tiempo son agujas de reloj de diferentes medidas y de diferentes formas y ahí también la gente puede y media espejado es decir que te puedo reflejar en el tiempo y ahí el día que expuse las expuse por primera vez en la Rubén Darío vino una señora y me dijo el tiempo del más allá me pareció genial es decir que leyó la obra de otra forma y esa la intervención me pareció buenísimo porque el tiempo de más allá y más allá del tiempo me pareció y después entonces pensé también se puede decir esto esto cosas que pasan van fuera de lo que uno hace eso lo ilimitado a mí me parece interesante en el ser humano lo ilimitado para hacer lo ilimitado para pensar lo ilimitado bueno me parece que de alguna manera vos lo provocas y no es inocente o sea hay un deseo de provocarlo en vos de interpelar a la gente de esa manera pero vos sabés que no sé hasta qué punto soy consciente no es que digo voy a hacer esto para que hagan esto no no eso yo creo que no no funciona no funciona como cosa se da es natural digamos bueno y otra interesante es esta las raíces son femeninas las raíces son femeninas hubo un concurso en Mar del Plata entonces para una plaza Susana Villaflor y allí mandé el proyecto también la hizo Dante esa está en acero inoxidable y yo es un clan se dice una guiñada de ojo las raíces la palabra es femenina entonces yo hago una una vuelta de toda esta digamos con las raíces son femeninas es decir no solo se refiere a la a la a la palabra en sí sino va más allá de la palabra porque pienso que el hombre debe ser el tronco nosotros las mujeres somos las raíces los brazos pueden ser los hijos es decir podemos divagar con las raíces son femeninas pero está bien cuidada por suerte así que está bueno maravillosa bueno y esto me interesa particularmente esta relación entre la obra inmensa que llega hasta los 6 metros y la pequeña obra ese salto mental que tenés que dar para concebir los dos extremos no sé si es así exactamente sí yo trabajo cuando trabajo trabajo sobre la pequeña escala es decir hago ahora por ejemplo que tengo estas que son casitas que encontré esto que es un módulo las hice en distintos el texto está lo hice en francés en español todavía no está hecho en grande hice nada más que las chiquitas pero cuando hago esto de pronto me doy cuenta que es un módulo y que puedo hacerlo ponerlo de diferente forma y eso hace a la creatividad y a la idea de que no estamos encerrados en algo eso hay un video que hice porque lo hice el año pasado y entonces la idea por ahí lo puedo mostrar en el capítulo 2003 la idea es que este módulo puede puede hacerse de diferentes formas y además la casa como casa es un símbolo de protección y es un símbolo femenino y es un símbolo que atraviesa muchos espacios esto lo hice ahora lo hice en chico y después lo hablo pienso hacer en grande y pienso también que la gente si yo los pongo la gente misma puede agarrar y armar otros tipos de con cuidado otros tipos de formas si eso también me interesa eso fue último último el año pasado con la pandemia viendo las formas de las casas en los campos me interesó y el texto es de un lado dice momento instante tiempo crear hacer placer pensar reunir unidad compartir es un poco también la locura mía también serían como tus grandes temas claro sí creo que hay un hilo conductor seguramente sí es evidente el hilo conductor incluso en esta frase el ambiente condiciona a la gente ese también es de Eros ¿verdad? del manifiesto Eros sí sí también y ahí también yo pienso que el ambiente que vivimos depende del ambiente que vivimos de dónde estamos nos condiciona un poco nos puede abrir nos puede encerrar nos puede nos puede no sé nos puede hacer de todo el ambiente ahora justamente el ambiente condiciona a la gente con lo que está pasando se ven diferentes reacciones no les tal vez no no digo que tal vez nunca más nunca más cierto esta obra no sé si la alcanzas a ver Marí me dejó muy intrigada cuando la encontré la ves en pantalla no la que tiene como una especie de cono ah bueno perforado ¿quién está en la mira? claro ¿quién está en la mira? tres conos y uno se acerca y lee ¿quién está en la mira? sos vos que estás en la mira lo había puesto en tres en distintas escalas una como los chicos que miren otra las mujeres un poco son más petizas y otra más alta para los hombres ¿quién está en la mira? es decir también nos preguntamos ¿quién está en la mira? y los que estábamos en la mira somos nosotros hay que conectarse con eso eso se puso en el museo de arte moderno creo que también en el caraja la llevé no la saqué no no sé la saqué de tu página web esta y esta otra obra que me parece maravillosa aparentemente es muy nueva 2018 la llave del saber esa me gustaría hacerla en grande todavía no la he podido no la he podido hacer pero el cordón de la llave que significa el tiempo porque está está arrugado está envuelto y el saber como la llave del saber para nosotros ¿no? que la tenemos la podemos usar sí todavía a mí también me interesa esa obra pero me gustaría ponerla bien grande así que la gente pase por abajo que sea propia de la de la llave seguro Marí vos te definís como una humanista militante ¿está bien eso? ¿es así? sí es decir me lo me lo dijo una crítica francesa me dijo y me parece bastante justo humanista militante ¿por qué no? me pareció bastante agradable le dije gracias claro o sea no hay una militancia política hay otro tipo de militancia humana más universal tal vez humana por ahí ¿no? bueno y contanos de tus proyectos actuales bueno estoy haciendo un libro por el premio que tuve acá en Francia que sorprendida porque no tenía la menor idea como tampoco por el el otro premio que me dieron yo no hago y soy bastante oso en el fondo porque agarro y trabajo y voy y vengo pero voy a ver todo entonces este el el hecho de de tener ese premio implica hacer un libro en francés y en inglés que hasta ahora lo que se hizo fueron que vinieron acá las chicas a hacerme preguntas y hacer todo digamos la estructura del libro y después ahora tienen que venir para hacer las fotos de ese libro que me parece estoy bastante contenta con eso que sea un libro en inglés y en francés y después también hay posibilidades de hacer una una gran spot pero por ahora este está todo en capilla como estamos todos en capilla con el asunto de la pandemia y el libro bueno tendría que salir en abril creo que se va a postergar para septiembre no sé después te cuento bueno después me contás este obras monumentales en vista hay una para porque el invisible también hay una posibilidad para hacer la cancrancia pero también todo depende de de los inconmensurables problemas que hay que hay tan prisione bueno fantástico no por ahora no por ahora no me preocupa tampoco porque tampoco voy a empujar algo que no podés es algo que tenés que adaptarte y trabajar para enriquecerte para pero está difícil bueno no sé si me gustaría abrir un poco la charla al público si quieren hacer preguntas por chat así marila responde no importa si no hay no que seguramente debe haber hola buenos días a mí me gustaría hacerle una pregunta mucho gusto maría encantada de estar en esta reunión compartiendo con todos ustedes super interesante esta charla y sobre todo el pensamiento me atrae fundamentalmente a mí me gustaría retomar lo que ella comenzó hablando sobre el movimiento sobre los manifiestos hay hay principalmente y estando en Europa quizás Mari tengas conocimiento sobre Griselda Pollock y Rosica Parker que son historiadoras del arte y que justamente con una mirada femenina hacían notar que las mujeres eran representadas de manera negativa como carentes de creatividad bueno fue todo un movimiento que se dio entre los 60 y los 70 y creo que debe coincidir junto con con ese con esos manifiestos que debes haber justo publicado ¿cómo te sentiste con todo esto? ¿sentiste que estuvo todo en el mismo tiempo o fue algo independiente? no sé si se entiende la pregunta independiente seguro porque no tuve conciencia de nada si hubo cosas así yo no las no las viví con ellos es decir en la no sé si contesto lo que vos querés pero realmente independiente de todo porque mi trabajo es bastante individual es decir yo si hago las cosas las hago a veces muy en el inconsciente digamos la mística del arte se puede decir pero no en la participación es más mira cuando hubo una manifestación de mujeres acá que iban todas por la calle yo manifiesto no voy nunca a manifestaciones perdón y ellos me pidieron de pensar ese hecho revolucionario ponerlo como cartel y yo yo no lo no acepté no acepté que lo pusieran como cartel porque me parecía delimitarlo delimitar lo que yo quería a una cosa que si bien era justa porque es justo la lucha pero yo quería darle un un abanico mucho más amplio no sé se entiende perfectamente claro perfectamente no me encanta tu obra felicitaciones admirable realmente es impactante porque llega bueno muchas gracias gracias a vos por integrarte bueno acá hay una una respuesta de Guillermo Roberto que dice que el Mamba ha editado un libro muy interesante sobre toda la obra de María Orenzanz cuando la directora era mi amiga Laura Bucelato es una información general bueno muchas felicitaciones gracias María por tu charla hermosa tu obra hermosa obra muy amena la charla interesante los textos y el detalle de las letras inconclusas felicitaciones genial lo de humanista militante sin brechas ridículas entre feministas y machistas todos seres humanos en igualdad en esta vida que estamos todos de paso a ver una pregunta ¿qué material usarías para la obra de la llave que querés realizar en tamaño grande? claro en este hacerlo en en curten pienso esa está hecha con en chico con una poliamida y después el dorado pero en bronce no creo que lo pueda hacer o no sé todavía tengo que investigar porque lo que yo no quiero es que hacer la palabra grabada sobre la la letra sobre la materia grabada no quiero quiero que atraviese la materia el saber tiene que atravesar la materia y este entonces tengo que buscar de qué forma por ahí en curten curten se puede llegar a hacer tengo que ver pero por ejemplo en bronce había también en el en otra a mí me gusta el bronce y me gusta que pudiera ser bien bien brillante y dorado pero no me interesa que sea grabado no porque no es un grabado y la idea mía es siempre atravesar la materia como siempre ir más allá de lo que vemos es por eso por ese motivo que no tenés obra gráfica impresa digo si hay grafías no no he hecho grafías ni nada porque es decir he hecho ahora con poligráfica de barcelona me han pedido y he hecho cuatro dibujos que ellos los imprimieron pero en general trato de hacer yo mi propio este mi propia serigrafía digo hago uno hago varias en el mismo en el mismo tono pero todas diferentes eso también me interesa que sea todas diferentes no he hecho grabado no he hecho serigrafías tampoco ¿Puedo hacer una pregunta directamente porque me parece que tiene que ver con lo que está diciendo Marí me me llama la atención y me parece admirable cómo has logrado alcanzar un punto de equilibrio yo diría que casi perfecto entre lo que es hacer arte conceptual manejarse y mantenerse en la idea y ser fiel a una idea y bueno y expresarla lo mejor posible y lograr combinar esa actitud tan conceptual con la calidad artística del hacer de encontrar la conjunción entre lo que es la materia y la idea que me parece que es el gran problema del arte porque quedarse en el concepto no basta no basta el arte necesita ese apoyo material esa concreción esa cosa visual que es lo que te atrapa cuando uno está ante una obra lo primero que te atrapa es lo visual sin duda después se llega a lo demás ¿cómo lo ves eso? ¿cómo lo sentís? para mí la parte belleza la belleza del arte es súper importante porque podés decirlo de diferentes formas pero si estéticamente lo apoyás la idea la apoyás estéticamente eso es una cosa que me causa gran placer es decir no dejo de lado la belleza del material la belleza del hacerlo y yo creo y darlo de esa forma es decir no sé si contesto a tu pregunta sí sí me encanta como porque hay muchos artistas conceptuales que ponen primero la idea y después la materia ¿no? u otros que están muy preocupados por la forma por lo bien por la apariencia por cómo queda y no tanto por lo que dice lograr ese equilibrio es algo bueno fantástico que a mí realmente me impresionó cuando vi tu muestra en Barafa hace varios años me acuerdo que quedé impactada por eso por esa conjunción perfecta de idea y materia me encanta bueno te agradezco muchísimo tu visión tu sensibilidad para el trabajo te agradezco porque realmente para mí es importante poder llegar al otro bueno es un lujo tenerte ahora en este momento la verdad que estoy no sé me siento contentísima me alegro me alegro de poder dar algo bueno Draide Maldonado no sé si me escucha quiere hacer una pregunta yo te diría que la hagas la hagas directamente Draide ok buen día a todos buen día hola muchas gracias por la charla que fue increíble en el principio habías dicho que no sé si entendí correctamente para producir hay que mirar adentro y otro aspecto del arte hay que viajar hay que ver el mundo hay que ver muchas cosas y estás radicada en París por muchos años me pregunta si París tiene algo especial para ti o es un fragmento de todos esos fragmentos que hablas que llega al creo que París es un gran laboratorio es decir de esa forma lo siento porque puedes agarrar aislarte bueno en cualquier lado te puedes aislar pero en París hay ese retorno de que sentís las cosas y yo digo que es un gran laboratorio porque empezás a hacer tenés todo inmediatamente a mano podés ir a a nutrirte con las galerías y las cosas que están haciendo eso también es es agradable agradable porque te enriquece digamos bueno muchas gracias gracias a vos ¿de dónde sos? Irlanda ah bobo pero vivo acá en Buenos Aires bueno muy bien me alegro tenemos una pregunta para Marí de Adriana Torres quieres saber si estás talleres en París no nunca di nunca di bueno nunca este nunca fui profesora no nunca tuve alumnos y la otra pregunta es si se puede visitar su estudio pregunta ella misma sí sí por supuesto me llaman si vienen o combinamos y recibo sí sí recibo bueno hay una persona que dice María Buteler que tu manifiesto la acompaña desde el 2008 ah mirá que bien lo tenés es una fotógrafa cordobesa sí ah bueno es decir que fuiste a la exposición del carrafa y ahí tomaste un manifiesto me alegro me alegro que lo tengas seguramente Irene de la torre quiere hacer una pregunta Irene tu micrófono a ver Irene ahora me estás oyendo ahora sí ahora sí ahora me estás no un poco relacionado con la intervención de María Antonia a mí me impresionó mucho cuando tú le has preguntado a María sobre la provocación y su contestación me pareció tan fuerte tan profunda es decir no es una provocación ella no tiene intención de provocar en el fondo lo que sale sale lo que pasa es que lo que sale pone en cuestión muchísimas cosas y ahí está ligado con lo que le damos en el toreo el momento de la verdad el momento de la verdad es que cuando se está un artista está haciendo como decir no importa lo que se piensa no importa la teoría no importa no importa la parafernalia exterior lo que importa es la relación directa de la cabeza la teoría de la relación triangular entre la cabeza las manos y la materia y yo creo que Marie me parece fascinante su obra y ella como persona pero este es aparte Marie provoca sin querer provoca por la belleza de la materia por la la seriedad del trabajo y por lo profundo de lo que no de lo que intenta decir sino de lo que sale aunque ella no quiera en fin creo muchas gracias bueno si alguien más gira hacer preguntas Marie querés bueno acá hay muchos Alfredo Corti dice enorme artista gracias Marie gracias Teresa hermosa charla María hermosa obra muy interesante la charla quería preguntar si habrá algún autor una pregunta es si hay algún autor literario filosófico o artístico que haya marcado tu vida cuyo encuentro puede decir que te haya transformado pregunta Gabina grondona no 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 las este las comunicaciones importantes para mí las he tenido como con Lucho Fontana con Víctor Gripo Víctor Gripo gran amigo y cuando venía a Milán venía a casa y hablábamos este de la obra y a veces hablábamos de cosas que no tenían nada que ver con el arte pero en el fondo tenían que ver con el arte eso creo que es importante no 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 hubo nada especial así a mí me gusta leer por ejemplo las enciclopedias es decir ver ver este qué es los significados pero nadie en especial así literato digamos filósofo pero sí este gente que me interesaba como Gripo como Mierda de Misache como Gilo Dorfres como es decir así varios Marie de Dieu acá en en París ella fue un gran personaje la pobre que fue secuestrada en el Kenia un personaje fuera de serie eso es lo que a mí me hacía me hace avanzar el conocimiento con el otro si es que avanzo claro yo creo yo creo que has conseguido mantener ese hilo conductor desde la pos vanguardia hasta hasta hoy hay una cosa maravillosa en eso mi criterio personal bueno muchas gracias espero que no se corte no porque me parece que tenés pila para rato Marie energía energía no te falta ahí andamos bueno no sé si alguien más Carmela hace un una lindísima reflexión muy cálido todo dice a ver dónde estás Carmela porque luchás a partir de lo positivo sin agredir un placer escucharte gracias gracias a ustedes una pregunta de María Valeria Caliba Marie qué consejo nos podrías dar a artistas que estamos tratando de transitar el camino maravilloso del arte consejos no creo que sea alguien que yo pueda dar consejos pero sigo seguir tu intuición hace lo que vos quieras y duda también porque la duda es importante para avanzar pero sobre todo como dije antes mira el interior tuyo y de ahí vas a encontrar maravillas como las piedras de los mármoles es decir al interior de cada uno hay todo un montón de cosas para decir y es eso lo que tenemos que sacar no sé si servirá de algo lo que te digo bueno lo demás son muchos agradecimientos y admiración por tu obra por tu trayectoria fascinante dice jorgelina gutiés fascinante obra después el discurso de un artista extremadamente amable muchísimas gracias bueno no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta personal presencial y si no cerramos José si te parece y la dejamos descansar a Marí ya hemos tenido un rato largo dos horas hablando la verdad puedo decir algo simplemente un gran agradecimiento a Marí por la claridad de conceptos y además la sencillez con que los expresa es todo un ejemplo muchas gracias ay muchas gracias bueno José querés cerrar vos no muchísimas gracias Marí por esta lindísima mañana que nos han hecho vivir me quedo con muchas frases uno ve lo que el otro ha vivido y viéndote Marí realmente que belleza interior que riqueza interior que tenés y con otra frase tuya que está en la isla del descanso tenemos el poder de elegir y por suerte muchos elegimos compartir esta mañana con vos desde París esta actividad de la sesión de Dios de Lucio Calaba simplemente muchas gracias por tu generosidad por tu disposición para con nosotros y antes de que vos des las palabras finales simplemente avisarles que el sábado 12 de junio vamos a tener a Liliana Porter entrevistada con Maru de Serra y ahora Marí te dejo a vos a Rafa genial no yo les agradezco a ustedes por la invitación y después bueno los abrazo a todos mismos que no se puede hago así muchísimas gracias gracias a vos realmente gracias inmensas bueno Teresa beso grande y hasta pronto hasta pronto espero que sea muy pronto bueno ahí estamos que tengas un buen fin de semana y ustedes también yo acá es la tarde ahí van a almorzar yo acá voy a tomar el té es verdad bueno beso grande a todos gracias 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 a todos son un amor gracias gracias Córdoba gracias París gracias 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 Gracias.